Algunos estudiantes de la institución educativa Tomás Cadavid, inconformes con el mal estado en el que se encuentra su plantel educativo, salieron ayer para protestar con el fin de hacer un llamado para la pronta intervención en las mejoras de la infraestructura. Los estudiantes que se quedaron dentro de la institución se reunieron con las personas que fuimos en la comisión, solo un grupo minoritario de estudiantes salieron a protestar sabiendo que ya había llegado la comisión al colegio a reunirse con ellos, pero en respeto a la movilización y al derecho a opinar, pues simplemente si ellos continuaron con su marcha pues tenían todo su derecho. Mientras ellos recorrían las calles de la ciudad con pancartas y pitos, la comisión de educación de Bello se reunió con la comunidad educativa para llegar a un acuerdo y darle una solución a la problemática. Durante el diálogo se llegó a la conclusión de construir una sede nueva que pueda albergar a los actuales y futuros estudiantes. La inclinación o la posición que ha sumido la alcaldía de Bello es que frente al valor que tiene la repotenciación de una estructura vieja como esta es mejor hacer un esfuerzo superior y construir una sede nueva para la institución educativa Tomás Cadaví y al mismo tiempo responder con un criterio del gobierno nacional que ya tenemos preaprobado un proyecto con ellos por más de 10 mil millones de pesos para convertir este colegio en jornada única. La construcción de la nueva sede se realizará después del proceso de diseño, contratación y estudio de suelo. Mientras tanto se están buscando sedes alternas para continuar con el calendario académico y para que no haya deserción escolar.